Y cantan cuando nacen y también en el avión Y cantan cuando nacen y también en el avión Y cantan cuando nacen y también en el avión Y cantan cuando nacen y también en el avión Y cantan cuando nacen y también en el avión Tú volverás, volverás Todas vidas, todas vidas Volverás Si todo el mundo quisiera una canción Que hable de paz, que hable de amor Sería sencillo podernos reunir Para pedir una canción Ahora todos, un átima gente ¡Arriba mi tufo! La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Hoy, te lo digo que más que nunca suena esa chica de ayer Para muchos de nosotros marcó sin duda una época de nuestra vida. Los años 80 parece que se van despediendo. Creo que todos, por lo menos para todos, Nacha Pop, La Chica de Ayer, Los Secretos, todo ha abarcado un poco algo nuestra.